Se siente, auxilio, auxilio. Y yo sentí y dije, ay, una señora, digo, que le ha robado la cartera. Me asomo al balcón y veo una señora tirada ahí, frente a esa puerta, que me andaba sangre por todos lados. Me bajo y le pregunto qué pasó. La que sabe muy bien el relato es una señora que vive ahí, que ella vio cuando el hombre le dio las puñaladas, salió disparando, tomó un taxi, que se había limpiado la camisa con un, el cuchillo con una camisa. Después vio un hombre, era un chino, que dice que él vio cuando la apuñaló y otro muchacho más que después pidieron de testigo. ¿No? ¿Diez puñaladas? Así dicen, sí, 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 porque de acá, señor, le salía chorro. Es una cosa que, Dios mío, la primera vez en mi vida que vi eso. ¿La señora solía venir por este barrio? Dice que no era de acá del barrio, que no se la conocía, porque todos decían que se creían que eran las chicas que vio que están acá. No, ninguna, porque justamente... No, 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 señor, porque las chicas no estaban justamente. No, la señora dice que de acá del barrio no venían. Supuestamente se comenta que ella venía de la plaza caminando para acá. Y el señor ese la se ve que la estaba esperando. La señora esta que le relata lo que pasó, bueno, manifiesta que alguien pudo intervenir. Nadie, nadie intervino. Sí, es una mujer que ingresó anoche con múltiples heridas de arma blanca, más de 10 heridas, en cara, cuello, miembro superior, tórax y abdomen. Cuando ingresa, hace un paro en la guardia, paro cardiorrespiratorio, es reanimada y pasa a cirugía. Tenía dos lesiones cardíacas en ventrículo izquierdo. Tenía cuatro perforaciones importantes con lesiones graves de hígado, con una hemorragia interna muy importante. Lesiones de vasos de cuello, cortes en la cara y en miembro superior. Después de ser operada pasó a terapia intensiva con un pronóstico realmente muy grave y falleció hoy a las 8 de la mañana. Perdió mucha sangre, digamos, hay heridas muy importantes. Sí, sobre todo las heridas cardíacas y las lesiones de hígado. La perforación cardíaca cuando llegó, llegó en paro. Se pudo reanimar. Es una persona que tiene 53 años, pero bueno, incluso se pudieron reparar las lesiones, salió del paro, pero bueno, perdió mucha sangre.